Juan Ernesto Lugo, también conocido como Caballón, director de la Junta Distrital de Catalina, comunicó que esos trabajos se están realizando con el depósito suministrado por la Liga Municipal. El 20% fueron 620.000 pesos y estamos haciendo la cantidad de metros correspondientes a los contenedores principalmente. Entonces nosotros aquí estamos en el tramo específicamente de donde Titina al callejón de Jorge Pintura, en ese tramo. Caballón dijo esperar que lo más pronto posible se ha depositado el porcentaje faltante para culminar la obra, procurando con esto estar preparados para cuando llegue un proyecto de asfaltado. En otro orden, Juan Ernesto Lugo informó que la Junta Distrital de Catalina recibió de parte del gobierno central un aporte de más de dos millones de pesos para dar continuación a la construcción del centro de salud de ese distrito. Respecto a otras obras de interés para el distrito de Catalina, Lugo comunicó que se encuentra en esperas de respuestas a una solicitud realizada sobre un aporte económico para la compra del terreno para construir un cementerio. En este caso a la Liga Municipal que nos aporten el dinero para comprar el terreno del cementerio y estamos en espera de esa reunión con el ministro o director Víctor de Aza para que nos diga cuándo nos va a dar el dinero de la compra del terreno del cementerio que somos los únicos en la provincia del municipio de distrito que no tiene cementerio y nosotros estamos en renglón no de los 3.200 millones que estamos recibiendo esa partida para contener sino de los 800 millones que completa los 4.000 que depositó el presidente. Ahí estamos nosotros en ese renglón para que nos entreguen lo que pedimos por lo menos 3 millones y medio de pesos para comprar 700 metros a 5.000 metros a 700 pesos para comprar el terreno del cementerio. ¡Gracias!